Los extranjeros acreditar en forma fehaciente que sus ingresos le permitan solventar sus gastos en el país y si bien no estaba fijado un criterio de ingresos, se utilizó hasta ahora el salario mínimo nacional que hoy es una cifra de 16.300 pesos. Sin embargo, la semana pasada nos enterábamos que el Ministerio del Interior había decidido percibir ese valor equivalente a una canasta básica individual, que es de 26.800 pesos, habíamos dicho, 26.800 en vez de 16.300. 10.000 y pico de pesos más. Luego, la rañaga dio marcha atrás en esta decisión para los inmigrantes y la mantiene en el salario mínimo. Y vamos a hablar de este tema con la Presidenta de la ONG, Idas y Vueltas, una asociación civil que lucha por los derechos de las personas que eligen a Uruguay como país de residencia. La movilidad es un derecho, promovemos y celebramos la interculturalidad, respetamos y aprendemos del otro sin importar su origen, etnia, raza, género u orientación, es lo que dice su página web. Susana Novaro, muchísimas gracias por venir. Encantada, buenas tardes. Bien, bueno, esto fue unida para adelante y una marcha atrás, pero ¿cómo lo recibieron? Nosotros lo recibimos muy bien, porque en realidad era lo que nosotros estábamos pidiendo. Nosotros que estamos cerca de esta población, el límite de un salario mínimo nos parecía justo y adecuado. No, justo en el sentido de que es igual a lo que se supone que permite vivir a un uruguayo. El salario mínimo nacional se supone que debería permitirte cubrir tus necesidades básicas. Entonces, es igual para un uruguayo que para un extranjero, que es lo que pide nuestra ley nacional de migraciones, que quiere establecer una igualdad entre los nacionales y los extranjeros. Dice que no van a tener mejores derechos ni distinciones. Entonces, en ese sentido es justo. Pero además, en la práctica, en lo que es la vida real, de acuerdo a una cuenta muy pequeña, por persona no acceden a un salario mínimo nacional en la mayor parte de los casos. En la cuenta que se hizo, la cuenta no, cuando se hizo el programa de subsidios de alquiler que participamos, que participó Idas y Vuelta, si participó IPRU, el subsidio de alquileres que prestó la intendencia, se encuestaron mil personas. De esas mil personas, hubo un 60% de nacionales y un 40% de migrantes. De ese 40% de migrantes, un 86% no alcanzaba un salario mínimo nacional por persona. Entonces, esa es la realidad con la que trabajamos nosotros habitualmente. Entonces, sabemos que la mayor parte de estas personas no llega a ese, y mucho menos va a llegar a los 26. Sí, claro. En este periodo entre que habían dicho esto, volvieron para atrás. ¿Habían llegado a reunirse, a hacerles llegar estas cifras? Nosotros hicimos varias cosas. Nos reunimos con nosotros. Nos tratamos de ubicar a las personas a las que conocemos dentro de los ministerios, y tratamos de trabajar a través del SECAM, que es el Consejo Consultivo Asesor en Migraciones, presentar un documento, que ese documento se presentó. El SECAM es asesor de la Junta Nacional de Migraciones, es como la pata civil de la Junta Nacional de Migraciones. La Junta Nacional de Migraciones, creada por la Ley 18.250, está integrada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entra siempre el Mides y el Ministerio de Vivienda, que están como, digamos, cercanos ahí, porque realmente, digamos, importa. ¿Para qué sirve la residencia y qué pasa, por ejemplo, con todas estas personas que hoy en día no están llegando ni siquiera el salario mínimo para obtener la residencia? La residencia es lo que es la regularización migratoria. Es decir, cuando la persona ingresa al país, inmediatamente tiene que regularizar su situación migratoria, porque si no, ingresa como un turista, digamos, ingresa con un ingreso a corto plazo. Para poder trabajar en el país, tiene que tener una residencia, aunque sea una residencia no permanente. En algunos casos, como el caso de los ciudadanos cubanos, que para ingresar al país necesitan visa. Nosotros le pedimos visa a los cubanos, a los haitianos, a los dominicanos, a los asiáticos y a los países de África. ¿Por qué? Bueno, las veces que nosotros hemos preguntado nos dicen que es por cuestiones de acuerdos de reciprocidad. Ahora, nosotros hemos pedido muchas veces, hemos insistido que la visa lo que hace es dificultar el ingreso de las personas al país y que en esa medida alimenta las redes de trata y de tráfico. Porque al poner una barrera, vos lo que haces es que a las personas les sea más difícil saltarla y entonces en la medida en que les sea más difícil, hay gente que aprovecha esa vulnerabilidad para ingresar a las redes delictivas. ¿Es difícil conseguir la visa de Uruguayá? Es relativamente difícil, en algunos países sí. En Cuba, por ejemplo, que es de donde más. Yo pedí 70 dólares diarios, en un país en el que no se manejan los dólares o los dólares se manejan en forma muy excepcional porque es la moneda del turismo. Es difícil cuando no hay, en este momento, bueno, en este momento están todas las fronteras cerradas, pero digo, las consulados y las embajadas no funcionan durante todo el día, el acceso a las sedes donde se pueden tramitar las visas no es sencillo para... A veces te tenés que cruzar todo el país para ir hasta el lugar donde podés obtener la visa. Desde que empezó, desde el 13 de marzo, no se estaban otorgando visas y en realidad lo que sí se hizo fue, las visas que ya estaban prontas se firmaron, es decir, pero no se están concediendo visas, no se están expidiendo nuevas visas. Otra cosa que es interesante es que... Perdón, Nico, que corté la pregunta, que había quedado pendiente la respuesta de Nico. No, no, estábamos con la residencia permanente, se precisa el salario mínimo, pero me decían que muchas personas no acceden a ella. Claro, la persona que tiene que ingresar al país con visa y no tiene visa, no tiene otro camino que pedir la protección internacional, que es decir, yo necesito protección internacional, yo pido la calidad de refugiado y ese caso hay que analizarlo puntualmente uno por uno. ¿Por qué? Porque puede suceder que esa persona alegue motivos económicos y esos motivos económicos pueden ser, inclusive pueden ser no percibidos por la persona, es decir, mayoritariamente yo puedo reconocer que normalmente es tal cual lo están diciendo, pero puede suceder que esa persona no pueda conseguir empleo, ¿por qué? Porque pertenece a un determinado partido político, porque tiene pertenece a un determinado grupo social, una pertenencia de género. Digo, puede haber otras clases de limitaciones que hacen que esa persona no pueda ganarse la vida en su país. Entonces, no necesariamente, cuando una persona dice, alega motivos económicos, es tan lineal como para decir, bueno, si es motivo económico tú sos un migrante simple y tenés que conseguirte la visa. ¿Y si estás en calidad de refugiado podés trabajar acá en Uruguay? No, podés trabajar, te van a dar una cédula, que es lo que tú necesitas para poder trabajar, porque mientras se analiza tu caso, que lleva un tiempo... ¿Más o menos cuánto? Y en este momento tenemos 13.000 casos de solicitudes, o sea que, y se van depurando unas 35 por mes, más los casos que te dan de baja. Una cuenta rápida que yo había hecho eran 36, 35 años, no llevaría a limpiar eso. Claro, entonces, ahí vos te pones a pensar, decís, bueno, no, ¿cuál es una de las salidas efectivas? La residencia. O sea, la persona pide, solicita así en un momento de ingresar y después renuncia y pide la residencia, que ya consiguió un trabajo, más o menos, que llega a esos ingresos, presenta su documentación, presenta sus antecedentes penales o tiene tiempo para pedirlos al país, porque ese es el otro problema. A esto de los ingresos se sumó los antecedentes penales. Entonces, el régimen anterior, anterior al 2 de septiembre, permitía que durante el trámite de la residencia vos pudieras obtener los antecedentes penales. Eso significaba que vos podías ir trabajando, juntando el dinero, lo mandabas a Cuba o al país de origen que fuera, te tramitaban tus antecedentes penales, los apostillaban y te los mandaban y tú los presentabas y con eso obtenías tu residencia. Que es el camino porque se fue realmente regularizando la mayor parte de la población cubana que está en este momento en el país, salvo ahora tenemos un bolsón en los cuales tenemos ahora solucionado el tema de ingresos y nos faltan los antecedentes penales. ¿Qué nos falta? ¿Qué proponen? ¿Seguir con el viejo régimen? ¿Que puedan trabajar a pesar de no tener presentes los antecedentes penales? Claro, que por lo menos esa gente que no tenía previsto que cuando ingresó al país no se les exigía venir con los antecedentes penales en la mano. Esos 13.000 por lo menos puedan regularizar su situación sin necesidad de... Susana, ¿qué pasa con...? Bueno, los antecedentes penales con el régimen es una dictadura también tienen sus bemoles también porque pueden... Los consiguen la mayoría. Digo, realmente no son un problema. Inclusive, te digo más, los criminales terribles, todos tienen pedido de captura. O sea que, digo, todo pasa por Interpol. O sea, acá el antecedente penal puede aparecer una cuestión de poca monta. No un criminal de guerra. Estamos hablando de antecedentes penales que de repente ya cumplieron su condena. Son 5 años. O sea, vos tenés que tener los últimos 5 años sin antecedentes penales. Ahí va. Si, por ejemplo, saliste de tu país de origen hace más de 5 años, tenés que pedir del país donde estuviste. ¿Cómo es el tema de la cobertura social en los inmigrantes? Bueno, en principio tienen cobertura solo si trabajan. Ese fue uno de los grandes problemas de la pandemia. O sea, en el momento que, el 13 de marzo, cuando se nos cayó todo, bueno, fue porque muchas personas no tenían cobertura social. Entonces, si fue un problema para los nacionales, fue un problema mucho mayor porque quedaron sin nada, o sea, sin ninguna cobertura. Eso que yo les decía, eso de la pequeña encuesta, si vos mirás los ingresos, yo no lo traje, lo tengo en el auto, pero digo, hay personas que declaran no tener ingresos ninguno. Es como, digo, muy fuerte. ¿Cómo hace eso? ¿Y qué pasa con esas personas? Bueno, se supone que se ayudan entre ellos, se supone que hay algún familiar que lo provee, se supone que... Pero... Está complicado. Sí. Es una situación de muchísima vulnerabilidad. Por eso. Muchísima vulnerabilidad y además tenés que pensar que esas personas no tienen la red de apoyo que tenemos nosotros. No, no, vienen solos de otros países. Están solos. Sin ningún ingreso y eso hay otra cantidad de situaciones. Claro, porque eso influye la salud mental, influye la soledad, la angustia, el vivir real. No, pero hoy hablabas también de la trata, hay una cantidad de situaciones que... Claro, porque están expuestos, están mucho más expuestos que nosotros. Es decir, nosotros, en la medida en que vos tenés tu ingreso asegurado, te mantenés lejos del delito y no tenés ningún problema porque, digo, en realidad no tenés ninguna necesidad. Ahora, si sos una persona que está en una alta vulnerabilidad, sos muy lávila a una situación delictiva. ¿Y cuántos, perdón, cuántos pidieron, ingresaron al país en esta situación, en la pandemia? 144 tenemos registros, 144 ingresos. Porque veíamos algunos informes de gente que llegaba a pie, que hace meses que había salido caminando. Pero es ínfimo, es ínfimo. Es ínfimo. El tema del... Claro, eso me gusta que lo... Pero es una historia, claro. No, pero me gusta que lo tratemos porque hay que mirar la migración como un fenómeno latinoamericano. No es un fenómeno que hay... ¿Cuántos migrantes hay en Uruguay? No, ¿cuántos migrantes hay en Latinoamérica que están caminando por Latinoamérica? O sea, hay venezolanos que están caminando por el oeste, hay venezolanos que están caminando por el este. Los cuentos de las personas que te dicen, yo crucé el Amazonas caminando, yo viajé, yo viste Ecuador, Perú, Venezuela. Venía de Venezuela, hice Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y llegué a Uruguay. Eso todo es verdad. Pero eso es 144, ¿no? Sí. En el marco de qué ingresan si las fronteras están cerradas. Bueno, justamente, esas personas pidieron refugio. La protección internacional no se puede negar, porque la protección internacional tiene que ver con contextos de peligro. O sea, es una persona que te está alegando que si no le dejas entrar, va a sufrir un perjuicio mayor porque está en peligro su vida, su seguridad o su integridad física. Pero según entiendo, piden refugio, van a entrar en esa bolsa de 35.000 imposible de manejar. No, 35.000, no, 13.000. 13.000, bueno, que es imposible de manejar de todas maneras. Sí, es imposible de manejar. Y entonces luego van a pedir la residencia. Es que en esa bolsa entró un problema migratorio, se transformó en un problema... La visa hizo que un problema migratorio se transformara, hicieron colapsar el sistema de refugio. Ese es el problema. Cuando vos a un problema no le das una solución adecuada, se te transforma en otro. Pero la visa, ¿qué tan nueva es? La visa, ¿qué tan nueva es? La visa es histórica. Por eso. O sea, siempre estuvo la visa. No entiendo dónde tranca la visa. En estos años hay mucha más gente pidiéndola. Claro, porque hay mucha más gente que se está desplazando. Es decir, el conflicto... En estos últimos años Uruguay ha recibido... Sí, no, no, sin duda, sin duda. Yo pensé que la visa era un nuevo factor que estaba complicando algo en la cadena. Históricamente, nuestro país era un país expulsor de población. Y a partir del 2016, creo que fue el primer año que nosotros cambiamos la correlación y empezamos a ser un país en que nos dio un saldo positivo. Era más la gente que llegaba que la gente que se iba. Pero eso forma parte de una coyuntura geopolítica. No es un problema de Uruguay. Hay miles de personas en Paraguay, en Venezuela, en Bolivia... En Argentina. En Argentina, claro. Ahora, es muy distinta la situación de lo que decíamos hoy. Una madre que se viene caminando con su hijo desde Venezuela pidiendo ayuda, con las manos vacías, sin nada, llegando a un país totalmente ajeno. Y distinto a los que están pidiendo desde Argentina hoy por hoy. Ah, tú me decís en cuanto a recursos económicos. Son dos realidades diferentes. Ah, claro que sí. Es totalmente distinto. Hay personas que están iniciando estos trayectos migratorios por otros problemas que la persona que decide mudarse porque tiene determinado beneficio económico. Claro, yo creo que una cosa es una crisis migratoria y otra es la migración. Exactamente, es distinto. Una cosa es cuando tú elegís un país... Ahora, la demora y el papeleo es el mismo. Entran a lo mismo. No, no es el mismo tampoco. Porque todos los que son socios Mercosur y países asociados no tienen que presentar... ¿Visa? No tienen que presentar visa, no tienen que presentar el venezolano tampoco y no tienen que presentar ingresos. Entonces, tiene mucho más fácil para erradicarse, para conseguir la residencia. Los países más complicados son los que sí piden visa. Los que tienen que pedir sí o sí la visa. Sí. Bueno, pero cuando hablamos de uno de los que llegan más de Venezuela en el último tiempo, no precisa nada. Claro, porque además las poblaciones en las que tenemos más llegadas y más problemas es Venezuela, Cuba y República Dominicana. Ahora, la gente... Y dos de esos piden visa. La gente tiene que acreditar un salario mínimo como ingreso para pedir la residencia. Sí. Pero cuando llegan, la mayoría no debe tener un empleo asegurado. Entonces, ¿cómo se da el proceso ese? Ese proceso tiene que ver con que consigan una cédula. Una vez que consigan una cédula, tenés que lograr... Te digo, es el trabajo que hace la ONG. Tenés que lograr que esa persona empiece a acceder a derechos. Tiene que poder acceder a la salud, puede poder inscribirse en ACE. Si tiene familia, hijos a cargo, tiene que poder inscribirlos en escolarizarlos. Tiene que poder tener un lugar medianamente decente donde vivir. Y tiene que empezar a buscar un trabajo. Entonces, ahí empieza nuestro trabajo de hacerle un CV, de orientarlo a cómo enviar ese CV. Si tiene herramientas informáticas, que las use para enviar ese CV, para ver si consigue trabajo. Si no tiene, aportarle las herramientas informáticas para que pueda conseguir un empleo. Y en algunos casos, algunas personas se trasladan al interior y a veces tienen... ¿Cuál es el porcentaje de los migrantes que sacan el pasaporte uruguayo? Una vez que tiene la cédula, la residencia. Debe ser ínfimo. Debe ser ínfimo. Porque además, yo creo que precisás mucho tiempo. Porque para sacar pasaporte vos tenés que tener ciudadanía. No, no sé, por eso le pregunto. Cate, es que soy ciudadana. Tenés que tener ciudadanía. Y para tener ciudadanía, vos tenés que tener 10 años de residencia. 10 años de residencia. Y hay algunos países donde además, sacando esta ciudadanía, pierden la otra, ¿no? Sí, sí. Que creo que en el contexto latinoamericano, muchos de ellos no, igual que nosotros. Sí, igual que nosotros. Pero no sé. Digo, pero es un fenómeno raro. Digo, la solicitud de pasaporte nacional... Sí, en Uruguay lo que pasa es que lo manejamos como una cuestión más común, justamente por los inmigrantes. No, y porque a nosotros nos interesa el pasaporte europeo. Por eso digo, pero justamente por los inmigrantes, porque la mayoría somos de apellidos españoles e italianos que llegaron como inmigrantes. Y podemos sacar eso de pasaporte, que nos sirve mucho, pero que además no perdemos nuestra ciudadanía. Claro. Que esa es la diferencia. Pero es un fenómeno que yo no lo he visto. Digo, no, realmente no. Susana Novaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias a ustedes. A las órdenes.